El mar será El mar será Mientras tú tengas Tu espíritu en mí Mientras tú tengas Tu espíritu en mí El mar será Mi espíritu en mí Oh la 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 Tu corazón, entrégame hoy, jamás durás que por un error Porque supías que me estoy, para que tu vivas, tu vivas de mi Oh la 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 la, la 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 la, la 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 A su nombre de gloria, aleluya Tu corazón Entrega león Jamás dirás Que fue un error Porque ese día Que te escondí Para que tú vivas Tú vivas en mí Oh, lai, 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 lai ¡Gracias por ver el video!